Alfa Cuando llegue una chica, mañana corona para la vuelta Salud ¿Qué hace? Yo confío en usted, ¿vos lo sabes? Si me queda mal le mato a la mamá, el papá, la abuelita, su sobrino, su nieta y si el perrito está muerto se lo desentierro y se lo vuelvo a matar. Ah, y lo que anda con usted también, hermano. No, mía, yo se entero todo aquí conmigo, está bien, todo tranquilo, yo me hago responsable, yo mañana me tiro cualquier cosa. Se van conmigo, pues a ver. Me van a dejar, se van ahí. Ya no, ah, kökos겨. Llegó el moreno con Amoror Llegó el moreno con Amoror Llegó el moreno con Amoror La traigo de Colombia y la subo para Nueva�� Llegó el moreno con Amoror Llegó el moreno con Amoror Llegó el moreno con Amoror La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York El contacto que tengo con un loco en Jamaica Todo lo que me pongo es de marca En alta mar siempre paro moca Esperando la paca y no de ropa Yo coño no me quedo con to' Aunque lo que vendo es purina ploplo Recuerdo que estaba roto con el cuello lleno de cota Y hoy en la romana en un bote como la angota Me hice millonario, esa es la actitud Llévate de los consejos del que tenga más que tú Que lo que tú quieres que yo te la ponga fina Llego el dueño de la bocina, la manilla y la vecina Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pero que lo me queda lejale Un tapabocas Pero que lo me queda lejale Que lo me queda lejale Un tapabocas Pero que lo me queda lejale Un tapabocas Llego el moreno Con amoror Llegó el moreno Con amoror Llegó el moreno Con amoror La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Llegó el moreno Con amoror Llegó el moreno Con amoror Llegó el moreno Con amoror La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York En la discoteca bebo don periñón rosé y vino Me entran cargados como que llegó el adino Es mejor que conmigo no te cruces Pague una bala en el estómago, no te cruces Tú estás claro que yo soy el duro, di lo duro Estoy brillando como un anciano cuando se ríe en lo oscuro Yo viví en Herrera, apellido Herrera Y todo lo que yo tengo es Carolina Herrera Yo viví en Herrera, apellido Herrera Y todo lo que yo tengo es Carolina Herrera Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pero que los hay que dale, dale Un tapabocas Pero que los hay que dale, dale Un tapabocas Pero que lo que hay que darle, aleje, que lo que hay que darle, aleje Un tapabocas Llegó el moreno con Amorol Llegó el moreno con Amorol Llegó el moreno con Amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Llegó el moreno con Amorol Llegó el moreno con Amorol Llegó el moreno con Amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Calle en fuego, botando lava La cotorra a mí no se me acaba Chael produciendo El jefe, el movimiento, el black Si, Chael produciendo Que lo que El jefe records Y hasta el roll Lava Lava